Estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy estamos aquí en la Facultad de Economía. Cubículo 41, por favor. Cubículo 41, por si quieren venir a invitarnos a un café, a interrumpirnos. Bueno, está con nosotros, ya conocen ustedes a nuestros charladores en primera instancia. La doctora. Nada, gracias por su vida. Maestra, la maestra. La maestra Nadiezna. ¿La maestra? Hola. Y el joven economista. El joven economista estudiante en deformación. En deformación completa. Sí. Alexis. Hola. Ya estuvimos con Alexis platicando hace unos meses. Tuvimos una buena charla. ¿Semanas? ¿Qué pasa? ¿Semanas? ¿Un mes? ¿Un mes? De una charla que tuvimos con Alexis hablando del gran maestro Borges, ¿no? ¿Qué tal? ¿Se la viste? ¿Nadie está? Quedó de verla y quedó de traernos un café. Y tampoco. Y tampoco. Estamos haciendo tiempo en que empiezan a comentar por aquí este. Estamos empezando ya una discusión porque ya aquí hay diferencias ideológicas. Así que yo voy a salir a ver. Ya desde el inicio hay unas diferencias ideológicas porque aquí el joven Alexis. Alexis. ¿O Hacier? ¿Alexis Hacier? No, mejor Alexis. ¿Qué prefieres? ¿Alexis o Hacier? Creo que Hacier. Bueno, Alexis dice que es este marxista ortodoxo y yo estoy en contra de todas las ortodoxas. No, no, no. No, es que no voy a dejar de terminar. Yo estoy ya empezando a entrar al marxismo crítico. Tipo de Bolívar y Chévere. Ah, bueno. Junta a los economistas y empiezo a pelear entre ellos. Yo sé, no. Ya. Bueno, antes de que se empiecen a pelear aquí estos jóvenes, el día de hoy vamos a hablar, que lo pusimos ahí, es sobre Karl Marx. Creo que Nadies le atrae toda la poesía y todo lo que escribió Marx y todos los sueños, incluyendo los sueños húmedos. Este Alexis por ahí los trae todo eso de Karl Marx. ¿Sabes lo que queramos, verdad? Del poema que le escribió Marx a Jenny. A Jenny, exactamente. Sí, yo no sabía, hasta hace muy poquito tiempo, Montere, que el manifiesto del Partido Comunista, no, sí, el manifiesto, la primera página. El manifiesto del Partido Comunista. Sí, el que hizo con Engels. Esa, la primera página la escribió Jenny. Y entonces, por eso es que tiene esa connotación, como dices tú, de novelas y poéticas, ¿no? Entonces, eso no lo escribió Marx ni Engels. Ah, eso, por eso es lo que a mí me atrae, desde que abrí por primera vez El Capital. No, ese de Un fantasma recorre a Europa, El fantasma del comunismo, y ese, bueno, pues eso... A ver, saquen sus libros, traen el... No, no, es que es una Biblia de los economistas. ¿La Biblia de los economistas? Hay varias. ¿Hay varias de las? Sáquen una de las cuales... La principal Biblia de los economistas sí es el Capital, ¿no? O sea, de los economistas marxistas. ¿De los economistas? La cada joven, compañero. Sí, porque es la revisión constante... Yo quería revisar... Y para la corriente ortodoxa, los podrían dice... ¿No? Los podrían dice, es así, y las teorías del plusvalor de Marx. Antes de que hablan de lo que no entendemos Los que no somos economistas como ustedes Entonces, no traen el capital No, no traen el capital Pero es interesante Realmente lo importante es eso Ya que estamos en esto directamente Pues vamos a que nos platiquen eso Entonces, mucha gente no lo sabía Jenny, todo el mundo tiene una idea Jenny como esa mujer de Fordcom ¿Cómo se llama Jenny? Sí, es muy mala No fue lo mismo con Carol Marx A ver, ¿cuántos? Que era una chica alocada Jenny, ¿no? No, no, no No era una chica alocada ¿Cómo era Jenny? Por lo que yo sé Marx y Jenny tuvieron una relación Desde muy temprana edad Desde la, no sé si decir desde la niñez O principios de la adolescencia Pero Marx y Jenny sí siempre estuvieron A lo largo de su vida muy juntos Y también por lo que sé Es que Jenny y Max se procesaban Un amor extremadamente profundo Sí, o sea La unión de ellos dos era Como ninguna otra También yo creo que Bueno, no sé No estoy seguro Pero Tal vez Toda la obra Científica de Marx Hubiera sido imposible Sin el apoyo Incondicional, ¿no? De Jenny Pero a ver Vamos a empezar ¿Quién es Jenny? ¿Cómo? Lo que no sé ¿Por qué ella Es la primera ¿Sí saben eso? No, eso yo no sé Yo creo que sé Jenny era una varonesa No sé que No, no sé Que este El título de un varón Sí, sí, sí Pero por lo que Poco que sé Porque igual No estoy muy enterado de la Enterado de la Enterado de la Ah, ya Enterado de la vida De Max Pero por lo que sé Jenny sí pertenecía Más o menos Un poco a la A lo que podría considerarse La burguesía La burguesía Sí, pero no Pues es que Marx no era cualquier persona ¿No? O sea, Marx era Un judío Alemán Un judío Alemán Y además Sí venía también De una familia Que no era Pobre Era bastante Como tú Pues No puedo decir Que burguesa Porque sí era judía Pero sí Era medio burguesa ¿No? Pues tenía dinero ¿No? Ajá Entonces Digamos que Por eso también Marx logra Esa forma También De llegar A la intelectualidad Tan grande Porque desde joven Tuvo la oportunidad De estudiar Dicen que Que era Marx O sea, de estudiar Que realmente Marx no era Economista Sino Marx era Era todo Un economista ¿No? Era filósofo Abogado Estudió Pero no estudió La abogacía ¿No? Ah, estudió Derecho Derecho Ok La universidad De Bon De Bon De Bon De Bon De Bon De Mania Entonces ahí tuvieron oportunidad Y bueno En ese tiempo Pues Lo que yo me imagino Porque el mismo Marx lo dice Es que hay una relación Que Una relación Que dura De noviazgo Que dura Más de un año No tiene futuro Pero yo me imagino Que decía eso Porque En esa época Pues las mujeres No tenían libertad sexual Bueno, menos libertad sexual Que la de ahora ¿No? De ahora tampoco Pero No tienen ahorita Digo Comparada A la de siglo XVIII Que de siglo XIX Pues sí, ¿no? Pero Digo En esas épocas Pues era Tenerse que casar Para tener Relaciones sexuales Entonces Pues yo me imagino Que él se refería A eso Se refería Que no tenía futuro Si no llegaban Al matrimonio En el año ¿No? De conocerse Es decir Si dura más de eso Ella se ha De hacer Sí Las necesidades Eran Oprimiantes Aunque hay otros Economistas Que pudieran decir De cosas diferentes Y Y entonces Pues ya Este Si se Yo creo que Por eso también Se casan Juntos ¿No? Pero siempre Vivió En la extrema Escasez Mar Por muchos factores Porque yo creo Que siempre estaba Peleando con todo el mundo Cuando escribían Los periódicos A ver Escribían los periódicos Cuéntenos De que escribían los periódicos Yo que recuerdo El periódico En el cual Empieza Ahí a Publicar Bueno Es su Su Sus ideas Se llamaba La Gaceta Renana Si no mal recuerdo Y ahí es donde Marx empieza Pues este Esta militancia ¿No? Política Está a favor Del proletariado ¿No? 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 Sin embargo Precisamente Por esa Esa actividad Y esa militancia Política Marx es Es expulsado De Alemania Y Consigue Asilo Político En Inglaterra Y en Inglaterra Es donde va Este Va a continuar Toda Toda su obra Incluso Me parece que En Inglaterra Es donde Él escribe El El capital Pero Debido a esta A esta expulsión Que sufre Alemania Y esta Llegada A Inglaterra Se dice Que Marx Vivió En una Precariedad Muy 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 grave Incluso Llegó a perder A Algunos De sus hijos No sé A dos Se le murieron De Inanición Y Enfermedades Y Marx Este Pues Se dedicó Lo que le quedó Todo lo que Le quedó De vida Ahí en Inglaterra A la Escritura De la Hora Del capital Y Igual Continuó Con la Militancia Política No sé Si en Inglaterra O en Alemania Fue que Él Comanda Junto a Engels Bakunin Que es Un anarquista La 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 Organización De la Primera Internacional Que La Primera Internacional No sé Si en Que País Haya Sido Pero Habla De su Militancia Política Y De su Estudio De la Revolución Francesa Y De todas Las Revoluciones Que Fueron Después En El Siglo XIX Pero Eso Lo Comentabas También Luego Dicen Es Que Mars Era Descudado Con Sus Hijos Pero Más Bien Era Una Normalidad Desde El Siglo Porque Eso Pasaba A Toda La Gente Pobre Igual Sigue Pasando Todavía Que Se Enferman De Enfermedas Respiratorias O Gastrointestinales Y No Es Por Descuello De Los Niños No Es Porque Eso Pasa Porque Son Pobres Y Porque Están En Condiciones De Marginal Y Miseria Y Esas Digamos Que Son Las Condiciones Óptimas Para Que Se Muda La Gente Incluso Ha Habido También Dentro De Los Músicos Importantes Está Una Escriptora Bueno Escriptora Es Música Escribió Las Letras De Canciones María Greber Que Se Le Murió La Hija Que Comenté Alguna Vez Se Murió De Hija De Este De Las Piernas Se Les Adelgazan Las Piernas Y A veces Se Les Va La Vista Esta La No Ahorita Se Me Fue Se Me Fue La No 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 O sea Pero En Cuestiones De Que Digamos Que Era Un Caso Normal Que Que Recomune Porque En Las Épocas Que La Esperanza De Vida De Los Niños Era Muy Poca Claro Y Les Moría Aunque Incluso También Aunque Fueran Pudientes Porque Todavía No Estaba Como El Desarrollo Científico De La Química Y De La Medicina Tan Avanzado Para Descubrir Este La Tipoide Y Entonces Les Pasaban Esas Cosas A Los Niños E Incluso De La Que Quería Hablar Que No O sea También A pesar De Que Ya Se Encontraba A Finales Del Siglo XIX Y Principios Del Vengue También Murieron Así La Hermana De Lenina A Los 20 Años Una De Sin Normales Pero Bueno Marx Era También Pobre Por Esa Situación Porque Precisamente Aunque Luego Se Peleaba Con Los Editorialistas De Los Periódicos Entonces Siempre Mantena firme La Concepción Ideológica Y Siempre Estaba En Constante Carteo Con Todos Sus Amigos Los Anarquistas Y El propio Engels Donde Estaban Discutiendo Todo El Tiempo Acerca De Si La Polición Que Ellos Manifestaban Estaba Apegada Científicamente Al Método O sea No tanto Porque El método Fue Tampoco Inflexible Sino Porque Ellos Decían Que Había Que Crear Un Método Que Fuera Lo Más Científico Posible Y Es Yo Creo Que La Gran Aportación De Marx Más Allá Del Capital Es Que En Capital Se Manifiesta El Método De La Crítica De La Economía Política Y En General Su Visión Científica De Cómo Se Tenían Que Estudiar Los Objetos Y Los Objetos De Investigación Y Entonces A partir De Ahí Otros Marxistas Moleni Escriben Las Tres Fuentes Y Tres Partes Pero ¿Por qué Son Marxistas Y Todavía No Se Ya Se Creó La Filosofía Marxista Y Ya Procedía Según Marxistas Dicen Que Marx No Era Marxista Entonces Nosotros Somos Marxistas Porque Seguimos Marx Pero Pero Lo que Pasa Dicen Los Cristianos Siguen La Palabra De Cristo Pero No Siguen El Método De Cristo Si No Siguen El Método De Cristo Que Tan Marxista Eres Si Puedes Utilizar Las Mismas Palabras Pero No El Mismo Camino No No Forma En Hacer Las Cosas Que Tan Científico Si No Utilizas La Forma De Hacer Las Cosas Ya No Que Tú Estás Diciendo Con La Realidad Y Entonces Eso Dice Esa Verificación No Se Hace Y Si No Se Hace Que Tan Marxista Eres Entonces Por Eso Es Que El Pruebo Marx Decía Es Difícil Ser Un Científico Social Si Nada Más Tomas Fotografías De La Realidad Entonces En Realidad De Lo Que Estás Estudiando Es El Mundo De Forma Estática No Dinámica Porque No Estás Estudiando El Movimiento A pesar De Lo Que Dicen Los Marxistas Utilizan O No Las Matemáticas Digamos Que Las Matemáticas De Ese Tiempo Eran Muy Atrasadas Solo Entre Comillas Utilizaban Las Matemáticas Que Había Hasta Ese Momento Y Las Estadísticas Que Había Hasta Ese Momento Y Quienes Le Prestaban Las Estadísticas De Ese Momento In Engels Le Prestaba Sus Estadísticas A Marx O sea Él Hacía Lo Que Podía Para Tomar Muestras De La Realidad Porque Engels Tenía Sus Fábricas Y Entonces De Ahí Le Pasaba Datos A Marx De Qué Lo Que Pasaba Con Los Obreros Ya Antes Engels Había Hecho La Situación De La Clase Obrera En Inglaterra Aunque No Conocía Marx Y Entonces Cuando Se Engels Es Inglés Engels Es También Alemán ¿No? Alemán Y Está En Inglaterra Y Van Inglaterra Es Que Antes Era Más Fácil Ya Pero Sus Fábricas No Las Tenían Inglaterra No Entonces Lo Que A Parte De Yo Todavía Estaba Buscando Mecenas Igual Que Marx Pero Bueno El Mecenas De Marx Era Engels Y Le Pasamos Un Dinero De En Cuando Engels De Pasado Dinero A Marx Para Que Pero Por Que Si Él Era Un Empresario Tenía Fábricas Y Por Que Él Está A Favor De De Las Ideas De Marx Porque Él Llega O Está Llegando A Través De Otro Camino A Las Mismas Conclusiones Es 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 Algo Típico Que Pasa Cuando Tú Te Encuentras Con Alguien Y No Lo Conoces Pero Te Cae Bien No Sé Por Qué Y Entonces En La Plática Tenemos Los Mismos Gustos Y Empiezas A Descubrir Que Tienen Los Mismos Gustos Y La Misma De Pensar Yo Pienso Que Es 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 También Mi Hipótesis A De También Recordemos Que Digamos Ser Burgués No Te Exime Del Conocimiento Y Sobre Todo Con Engels Ser Una Persona Tan Cercana A Estos Procesos De Explotación Y Estos Nuevos Procesos Industriales Pues También Como Dice Comienza A Formar El Mismo Su Propia Conciencia Y Bueno Ya Con La Con La Llegada De Marx A Su Vida Pues Ya Existe Ese Complemento Para Confirmar Es Lo Interesante Que Al final De Cuentas Engels Como Decía Yo Tendiendo Empresas Pero Siendo Una Persona Humanista De Alguna Manera Vamos A Ayudar A La Clase Trabajadora Y Si Se Encuentra Un Filósofo Como Marx Y En Que Momento Se Sientan A Hacer Este El Manifiesto O El Capital Que Es Que Hacen Juntos El Manifiesto Del Partido Comunista Ah Pero Tenía Una Pregunta Antes Antes Que El Comunismo Ya Estaba El Anarquismo Pues Son Ideas Que Se Dan Yo Creo Son Ideas Contemporáneas Por E Como Te Mencioné Marx Comandaba La Primera Internacional Junto A Engels Y Bakunin Y Bakunin Era El Principal Exponente De Las Ideas Entonces Incluso Hay Todas Las También Los Escritos Que Hacen Marx Acerca A La Revolución Transesa Y De Ese Periodo Igual Hasta 1850 Hablan Sobre Las Pelías Que Tienen Con Los Anarquistas O Se Las Pelías Ideológicas Que Tienen Con Los Anarquistas Porque Yo Llegué Si La Leer Algo De Bakunin Pero La Verdad Es Que Es Muy Poco Lo Que Los Anarquistas En Que No Puedo Decir Para Mi La Principal Diferencia Entre Los Comunistas Y Los Anarquistas Eran Que Los Anarquistas Abogan Por Digamos Brincarse Procesos Y Entonces Ellos Dicen Que Se Puede Llegar A Un Estado De Cosas Donde No Existe El Estado En Un En Una Situación En Donde No Existe El Estado Y Entonces Eso Es De Anarquista No Necesitamos El Estado Para El Individuo No Necesita Bueno Más El Individuo De En Donde Todos Seamos Gobernados Por Nosotros Mismos Y Ahí Viene Una Gran Contradicción Cuando Hay Un Lugar Donde Rige El Desorden Y Dice Eso Es Un Anarquismo Ajá Y Eso Es Un Error Porque Eso No Sería Anarquismo Sería Ser Anárquico Ok Está Mal Utilizada Todas Estas Categorias De Socialismo Comunismo Anarquismo Como siempre Han sido A lo largo De la historia Muy Tergiversadas Ya son Conceptos Ya Extremadamente Pisoteados Por Los medios Por El Discurso De la Clase Dominante Entonces Ya No Existe Bueno Nosotros Como Marquises Si tenemos Bien Claro Este tipo De Conceptos Pero Ya Dentro De Los Medios Y La Academia Incluso Ya Es O La Ya No Existe Una Distinción Entre Socialismo Comunismo Anarquismo Para Ellos Es Lo Mismo ¿No? Es Lo Mismo No No Incluso En El Libro Por Eso Es Que Tan Importante El Partido Comunista Porque No Nada Más Están Haciendo Primero Hacen Una Breve Evaluación De Qué Es Lo Que Pasa En La Actualidad Es Un Panfleto Político Y Biológico Pero También Tiene Contenido Económico Pero Es Panfleto Pero Es Un Panfleto Entonces Es Una Declaración Al Mundo Por Que Nosotros Somos Comunistas Primero Dicen Cómo Están Las Cosas Y Después Dice Y Nosotros Somos Comunistas Por Esto Pero También Al Final Dice Cuáles Son Las Diferencias Entre Un Comunista Un Socialista Socialdemócrata Social Chauvinista Social Cristiano Todas Las Correntas De esa época Incluido También El Anarquismo Dice Cuáles Son las Diferencias Dicen Estos Son de Izquierda Así Pero No Somos Iguales Todo Eso En Un Solo Panfleto Todo Eso En Un Solo Panfleto Es Una Biblia Pero Yo Siempre Consideraba Que Leer El Manifiesto Comunista Antes Del Capital A pesar De Que El Manifiesto Comunista Fue Escrito Antes Es Un Error Y Sobre Todo Si Es Tu Primer Acercamiento Con Marx Porque El Manifiesto Comunista Al Ser Un Pampleto Político Por así Decirlo Pues No Estás Teniendo Un Acercamiento Al Análisis Profundo De Lo Que Significa El Capitalismo Entonces En El Manifiesto Comunista Estás Están Vendiendo El Comunismo Están Sí Vendiendo El Comunismo Pero Sin Saber Por Qué Bueno Yo Solo Digo Si Alguien Quiere Hacer Una Porque Está Bien Ya Ves Aquí Hay Desacuerdo ¿Por Qué? Porque El Capital Aunque Falsamente Marx Dijo Que Era Para Los O sea Era Una Donación Para Los Obreros Es O sea Dices Ay Entonces Los Obreros Eran Muy Inteligentes ¿No? Porque Está Bien Difícil Leer El Capital No No Realidad Está Diciendo Es Una Aportación Científica De Miles De Argumentos Para Destruir El Capitalismo Pero ¿Cómo Le dices A un Obrero Que se Una Tu Causa Con Un Panfleto Y El Panfleto Es El Manifiesto Del Partido Comunista ¿Por Qué? Porque Estás Formando Un Partido El Partido Que va A Liderar O sea ¿Quiénes van A Liderar? Los Obreros Entonces ¿Los Obreros ¿Por qué? Porque Marx Está Diciendo En El Capital En El Capital ¿Quién Es La Clase Y En El Manifiesto ¿Quién Es La Clase Súper Antagónica Dicen Hay Muchas Clases Pero Las Clases Más Importantes En El Proceso De Producción De Valorización Es Son Dos Los Burgueses Que son los que poseen Y los Desposeídos Todos Los Asalariados Los Proletarios Por eso Les digo Yo A los Alumnos Lean Los Píos De Página Si no No Van A Entender El Contexto En El Cuál Marx Escribe Cada Uno De Los Conceptos Y Categorías De Capital ¿Por Qué? Porque Les Da Un Contexto Histórico Y Por Eso Otro Que es Supercapitalista Científico Popper Dice Ah Es que Marx Era un Historicista Pero ¿Por qué Le dice así? Porque Él contextualiza El desarrollo De las Categorías Y los Conceptos A través De la Historia Y Entonces ¿Qué Es Lo Que Pasa? El Manifiesto Del Partido Comunista Les Está Diciendo Vamos A La Acción ¿Por Qué? Porque Solamente Se Puede Hacer Un Cambio A Través De Las Revoluciones Como Han Sucedido En Historia Y Por Eso Marx Al principio Del Manifiesto Y Engels Van Diciendo Es Falso Y Es Así De Que Digan Los La Paz La Paz Eso Es Falso ¿Por Qué? Porque Ellos Llegaron Al Poder A Través De La Guerra A Través De La Violencia Y De Una Violencia Directa Y De Una Violencia Ideológica Y Esa Violencia Nosotros También La Tenemos Que Ejercer ¿Por Qué? Porque No Va A Ser Pacífica La Manera En La Que Ellos Nos Den Han Creado Sus Propios Sepultureros Los Burgueses Y Es Sepultureros Es El Proletariado Yo sé Si se está Llamando El Proletariado A la Acción ¿Por Qué? Porque En Esos Años O sea ¿En qué Año Aparece El Manifiesto 1848 Si No Recuerdo Antes Que El Manifiesto Es 1848 Sí Y El Capital 1867 Y Hasta Que La Primera Revolución Que La Revolución Rusa 1914 1905 Y Luego 1917 En Octubre ¿No? Octubre Y Entonces ¿Octubre Rojo Es En El 17 ¿Y Yo En Ríos Cuántos Días Que Se Me Se Me Es Después De La Revolución Mexicana ¿No? Es Después De La Revolución Mexicana Pero También Se Consideró Una Revolución Socialista No Socialista Bueno Socialista No La Revolución Mexicana Fuera La Primera Revolución Es La Revolución Del Mundo Del Siglo Del Siglo Ah Ok Si Del Siglo Veinte Y Entonces Después Pero Se Dice Que Tenía Ciertas Bases Comunistas Eso Es Verdad Porque Si Porque Hay Pues La Anarquista ¿No? No es Que Comunista Pues Yo Honestamente No Lo Creo Que La Revolución Mexicana Haya Sido Ni Siquiera De Tintes Cortes Socialistas Ya Que Por Lo Que He Aprendido En El Class Francisco Madero Lo Único Que Quería Era Una Reestructuración De Poder No Tanto A A Tanto Sufragio Efectivo No Reelección Sino Precisamente Reacomodar Los Poderes Es El Verdadero Revolucionario En México Es Ricardo Flores Magón Y Su Movimiento Como El Magonismo Y Anarquista Y Así Pero Así Como La Forma En La Que Hemos Aprendido La Revolución Mexicana En El Sentido De Que Era Para Eliminar La Dictadura Porfirista Pues No Lo Va Así Mucho Menos Socialista El Principal Comunista Que Se Decía Era El General Zapata No Al Decir La Tierra Es De Quien La Trabaja Los Pobres Son Los Pero Es Que También Chance Y Si Pero A Diferencia Del Marxismo Y De Los Marxistas Y De Todo Este Movimiento Es Que No Son Científicos Y Precisamente La Aportación Del Marxismo Es Ser Científico Zapata Tiene Una Idea De La Opresión De La Dominación De Una Clase Sobre Otra Y De Que Ellos Deben Ser Los Propietarios De La Tierra Sin embargo No Alcanza A Dar Una Explicación Científica De Que Es Lo Que Está Sucediendo Y Si Marx Es Marx Es Precisamente Porque Logra Dar Esa Explicación Científica Antes De Marx Existían Otros Socialistas Pero Estos Son Conocidos Como Los Socialistas Otópicos Encabezados Por Un Tal Robert Owen Que Como Que Este Que Digamos Al Por Eso Están Trascendental Toda Su Obra Por Eso Debe La Actualidad De Aquí En Esta Facultad Se Sigue Estudiendo Capital Si Y Debe Aunque Ya Tal Vá Morir Aunque Tal Vá 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 No sirve No sirve Nosotros Abogamos Porque No Es No Son Los Textos Los Que Sirven Si No Es La Forma O sea Que Te Ayuda A Educar A Tu Cerebro A Lo Que Voy A Leer A Leer En General Te Ayuda A Ordenar Las Ideas Y Entonces Como Vas A Saber Como Que Existen Muchos Métodos Estoy Defendiendo Mi Ponte Drogas Como Como Por Metodología No Método No Investigación Y Análisis Económico O sea Cómo Vas A Ordenar Las Ideas Necesitas Ordenar Las Ideas Saber Que Existen Diferentes Formas De Ordenar Las Ideas Una De Esas Formas O Varias Formas La Teoría Económica Y Los Diferentes Pensadores De La Teoría Económica Y Los Pensadores Que Fueron Los Fundadores De La Economía Y Del Valor Trabajo Adam Smith De Ricardo Y Marx Adam Smith Es de Mucha anterior ¿No? Mucha Bueno Tantito Un poquito Más Joven Que Carlos Marx Pero Sin Esa Digamos Esa Vende Ideas De Cómo Se Dan Las Cosas Y Cómo Se Da También Va Avanzando La Ciencia Económica Y Se Une Después A Las Matemáticas Hacia La Física La Química Etc Para Poderse Apoyar Con Argumentos Matemáticos ¿En qué momento Se Entra Con La Sociología Yo Creo Que Bueno La Relación Que Existe La Economía Con Otras Disciplinas Es Siempre Necesaria Y Precisamente Bueno Los El Análisis Económico Marxista Es Diferente A Los Demás Precisamente Por Este Adhesión A Otras Disciplinas Sobre Todo La Filosofía Y La Sociología A Diferencia De Otras De Otras Formas De Pensamiento Económico Las Cuales Son Más Afines A Las Ciencias Exactas Como Las Matemáticas Y La Física También Hay Matemáticas En Mat Pero No Son Matemáticas Tan Elaboradas Como Otras Matemáticas Utilizadas En Otras Formas De Pensamiento Económico Ya Depende De Quién O Qué Tan Funcion Ya Depende Del Economista Qué Tan Funcionales Les Han Este Tipo De Herramientas Pero En Lo Personal Y Yo Creo Que Compartes O sea La La Complementación Del Estudio Económico Con Ideas Sociológicas O Filosóficas Es Imprescindible Y Es Necesario Y Es Precisamente Una De Dificultades O Una De Las Cosas Que Tanto Le Hace Falta Al Estudio De La Economía Precisamente Haber Abandonado Esa Esas Disciplinas Sociales Como La Sociología Y La Filosofía Ok Porque Es Lo Que Todo Uno Entiende Que Se Reiteran De Filosofía En Algún Momento Desde Que Parten De Desde La Cruzando Por Carlos Marx Siempre Es Alguien Que Está Metido En La Currícula Como En Su Currícula De Él Estuvo Hegel Y Canto Y De La Filosofía A La Mana Pero Pero Siempre Vamos A Pasar Por Toda La Filosofía Del Mundo Pero En Un Momento Vamos A Topar Con Marx Y Marx Es Como Que Es Un Parte Aguas En La Vida Ocurrió El Comunismo Que No Funcionó Que Porque La Gente Que Llegó No Supo Pero Siempre De Alguna Manera Como Dices Uno Leyendo Siempre Te vas Con Carlos Marx ¿Quién Fue? Por Lo Tuve Un Acercamiento En La Prepa Con Marx Para Principiantes ¿Quién Fue Este Señor Este Barbudo Que Así decía Este Ríos ¿No? Sí Como Dato También Marx Antes Antes De Ser Marx Él Era Un Estudiante Hegeliano Él Se Dice Que Participaba Fervientemente En Los Debates Así Con Los Hegelianos Que En Ese Momento Era Lo De Moda Así Como Ahora Marx Antes Hegel Era La Moda ¿Ahora Es Moda? ¿Karmax? Sí Yo Creo Que Ha Estado Resurgiendo A Partir De Las Múltiples Crisis Multifactoriales Multidimensionales Se Ha Estado Exumando La Obra De Marx Actualmente Pero Bueno Regresando A Lo Que Dice De La Filosofía Si A Marx Se Le Pone Al lado De Los Grandes Pensadores Filosóficos Precisamente Por Su Debate Y Confrontación Que Tiene Con Las Hegelianas Y Uno De Los Grandes Aportes Filosóficos De Marx Es Precisamente Haber Creado Y Dado Le Vuelta Al Idealismo Hegeliano Que Son Cosas No Voy a No No Voy a Abordar Mucho En Eso Pero Marx Le Da La Vuelta Al Idealismo Hegeliano Y Él Funda Lo Que Es Conocido Como El Materialismo Dialéctico Que Es Una Forma Diferente De Pensar Y De Ver El Mundo Y Es Gracias Al Materialismo Dialéctico Y Al Materialismo Histórico Que Marx Puede Crear El Capital O sea Sin Materialismo Dialéctico El Capital Es Impensable Y La Forma De Ver El Capitalismo De Una Forma Científica También No Hubiera Sido Posible Sin Este Marco Teórico Que Él Crea A Partir De De Las Ideas A Partir De Haber Le Dado La Vuelta Las Ideas Hegelian Exacto O sea No Solamente Es Un Método De Investigación Sino Es Un Método De Exposición De Las Ideas Porque Por eso Es Que Los Amantes Del Grundris Dicen Este Es El Método De Investigación Del Grundris Que Son Los Manuscritos O sea Digamos Que Es El Borrador Lo Lo Que Está En Sucio Del Capital Son Las Ideas Del Capital Borrador Finalmente Finalmente El Capital Es Como Se Presenta Para Que Se Entienda El Capital Ya Está Aterrizado Para Los Ser Humanos Para Que Lo Entiendan Aún Con Toda La Dificultad Que Es Abrirlo Y Comenzar A Leer Porque Una Forma Es En La Que Investigas En Realidad No Es 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 Esa Forma Tan Ordenada Que Nos De Creer La Que Cuenta Investigando Cuando Empiezas A Hacer El Proceso De Investigación Te Das Cuenta Que No Es Tan Fácil Sobre Todo Yo Imagino Que Marx Yendo A Trabajo De Campo Si No Tenía Aquí Una Computera Y Lo Cuenta De Cuenta Tenía Que Ver Lo Que Estaba Pasando Y Entonces Iban Muchas Asambleas También Políticas Que Eso Lo Que Nos Cuentan Pero Se Ve En Otras Obras Por Eso Que Pasa De Las Obras Escogidas De Marx Es Importante Verlo Porque Así Uno Se Da Cuenta De Que Aunque Sean Pequeños Artículos O No Estén Tan Grandes Como El Capital Como Marx Estaba En Contacto Con Todas Esas Manifestaciones Y Movimientos Políticos En Europa Y Hasta A lo Mejor Hasta En Estados Unidos Porque Finalmente Él Es El Que Dice Que Estados Unidos Es El Gran País Que Va A Liderar El Capital El Capitalismo En El Mundo Pero Ya Lo Sabían O Eso Todavía No Era El Era Una De Iba Para Allá Estados Unidos En Ser Una Tendencia Porque Para Eso Pasó La Primera Y Segunda Guerra Mundial Eso Es Un Dato Muy Interesante Dice Sabías Que La Primera Y Segunda Guerra Mundial Tuvieron Que Ver Por Por Culpa De Marx ¿Eso Es Cierto? ¿Por Que? Por Las Ideologías De Marx ¿Por Las Ideologías De Marx No Para Nada ¿Por Que Que Inicia La Primera Guerra Mundial Todas Guerras En El Capitalismo Es Por La Repartición De Los Recursos Por La Repartición Del Mundo Tanto Territorial Ahora Si Antes En El Siglo Veinte Que Era Física ¿No? Los Recúmenes Naturales Hasta La Fuerza De Trabajo Y Los Mercados La Repartición De Los Mercados O sea No Nada Más Es Los Recursos Naturales O Las Fuentes De Energía ¿No? Sino También Es Que Apoderarse De Los Mercados Por Eso Es Que También Estados Unidos Manda A La Gente Estos Personajes Que En Realidad Dan Equipamiento A Los Soldados Este Ya Hasta Son Suministres Es Suministren También Armas Etc Son Representantes De Afganistán Como La Corea Y De Vietnam Y Bueno Otras Guerras Ha Pasado Ellos Administran Esos Bienes Para La Guerra Pero También Están Interesados En Que En Limpiar El Mercado Que En Mercado Ellos Pueden Entrar Como En Que Empresas Como Empresas Mundiales O Ahora Transnacionales Es Una Diferencia Es Es Que Es 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 Empresas No O Como Las 50 Empresas Más Importantes Del Mundo La Coca Cola Siempre La Menciona La Coca Cola Por Los Altos Niveles De Agua Potable Que Se Gasta Ok Y Entonces Es 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 Empresas Otras Farmacéuticas Que Van A Es Mercados Y Luego Hay Otras Empresas Que Surgieron En El Siglo XX Y B M Etc Que También Tratan De Abarcar Otros Mercados Que Son El Mercado De Los Intangibles Porque Finalmente Son Servicios A Traves De Software Y Hardware Que Es Otra Historia O Otro Momento Del Ahorita El Capitalismo Este Lo que quieren hacer A ver Tipo Venezuela Que Quieren hacer Estados Unidos En Venezuela Porque Es El Principal Productor De A Pero De Mundo Bueno Si Regresando Un Poquito A Esto De La Economía De Guerra Y De La Causa De La Primera Segunda Guerra Mundial Recordemos Que La Segunda Guerra Mundial Se Da Luego De Una Crisis Económica Capitalista A Nivel Mundial Que Es La Crisis De 1929 Entonces Aparte De Que Este En La Segunda Guerra Mundial Alemania Había sido Castigada Con Los Tratos De Versalles Y Donde Se Le Quita El Ejército Y Se Le Es Obligada A Pagar La Deuda Ocasionada Por Los Desastres De La Primera Guerra Mundial Llega La Crisis Del 29 1929 La Cual Le Pega Pues A La Clase Trabajadora De Alemana A La Burguesía Yo creo Alemana También Entonces Eso Ayuda También A Que El Esparcimiento Del Fascismo Del Nazismo Del Nacionalismo Que Sean Muchísimo Más Fáciles Una Población Altamente Enfurecida Desposeída Empobrecida Pues Es Muchísimo Más Fácil Contagiarla Y También El Auge Del Capitalismo Después De Una Guerra Mundial Que Fue Conocida Como La Época Dorada Del Capitalismo No Hubiera Sido Posible Sin La Destrucción De Europa Es Es decir Gracias A La Destrucción De Los Territorios Europeos Es Posible Que El Capitalismo Surja De Nuevo Y De Una Forma Muchísimo Más Fuerte Que Vemos En Esto Que Precisamente Para Que El Capitalismo Pueda Resurgir Y Andar Y Otorgar Bienestar A Su Población Lo Que Necesita Es Destruir Al Mismo Capital Es decir Para Que El Capitalismo Viva Debe Ser Destruido Ciertos Tiempos O En Ciertos Momentos De Crisis Para Que El Resurgimiento Siga Muchís Más Poderoso Estar Bastante Interesante Y Por Que Se Vuelve Dipolar El Mundo Después De La Segunda Guerra Mundial Por Un Lado El Comunismo Y Por El Otro Lado Con La misma Alemania Poniendo Un Muro Y Aquí Somos Comunistas Y Somos Capitalistas Esto Es Algo Que He Discutido Muchos En Facebook No En Otros Lados Me Refiero A Quienes Lanzan Una Aceleración En Contra Del Comunismo Quienes Llegaron A Alemania Y Salvaron Al Mundo Fueron Los Comunistas Entonces Se Tenia Que Decir Y Se Dijo Porque No Solamente Había Comunistas Alemanes Que Desde El Principio Desde La Entrada De Tercer Reich Están En Contra De Él Desde Un Principio Pero Nadie Lo Soy Yo Así Como En Italia Llega Mussolini Que Yo Leí Una Biografía De Mussolini Donde Me Di Cuenta Que No Había Entendido Que Era Nacional Socialismo Ni Había Entendido Que Era Socialismo Un Socialismo Deformado No Porque Ya Hay Las Ideas Un Ultranacionalismo De Una Sola Lengua Prohibirles A los Italianos Que Utilicen Cualquier Otra Forma Lingüística Que No Fue A Italiano De Hecho Ahí Es Donde Se Da Realmente La Unidad Nacional En Italia Entonces Todas Estas Coces Hacen Que Ya Existían Los Comunistas En Tres Partes Del Mundo Y Entonces Son Los Comunistas Los Que Arran Te Arran A Al Mundo Del Pacismo Porque Después Llegan Los Estados Unidos En realidad Ahí Es Cuando Se Divide Alemania Llegan Los Estados Unidos Tarden A La Guerra Son Con Los Policistas Cuando Se Acabó El Dispato Ya Cuando Ya Se Salvo El Mundo Pero Llegan Alemania Llegan Primero Los Rusos Alemania Llegan Los Rusos Entran Los Rusos Y Entonces Es Por Eso Con La Llegada De Los Rusos A Alemania Que Pues Suicida Suicida Que Dicen Muchos Que Se Fue A Argentina Kitla En Un Sub Marino Si Hubo Muchos Muchos Nazis Que Fueron A España A México O crooked A Argentina a Argentina de hecho hay varios libros que dicen la manifestación del fascismo y del nazismo en Argentina pero por la entrada de los alemanes y de los españoles fascistas también a Argentina y entonces bueno, el caso es que esta división se da porque los Estados Unidos tienen que demostrar fuerza y la forma de demostración de la fuerza, porque ya se tenía la guerra ganada digamos por parte de los vuelos con los descomunitarios ya se tenían la guerra ganada y entonces ellos querían una repartición del mundo más justa los Estados Unidos entonces para lograrlo necesitaban demostrar que ellos tenían una fuerza muy poderosa y era las bombas nuclearas cuando las bombas caen se dice que los emperadores japoneses estaban en un búnker muy quitados de la pena mientras mientras los se habían avisado si, ya les habían avisado entonces ellos ya sabían que su pueblo iba a morir entonces ellos ya sabían que su pueblo iba a morir y más bien estaban preocupados de cómo iban a gestionar los resultados de la guerra si la gente moría entonces eso es lo que se dice y entonces es por eso que se reparte de esa manera pues el mundo y para acabar ¿por qué se acaba el comunismo? la entrada de la pequeña burguesía al partido comunista y el fortalecimiento y después el fortalecimiento de la burguesía la misma gente dentro del partido comunista acaban con él sí y además nunca se lograron los objetivos económicos ni tampoco que el común o sea cualquier cualquier sistema de producción tiene que llegar a escala mundial ¿por qué? porque se tiene que apoderar ¿de qué? de la forma de producción y de la forma de distribución y de la forma de consumo entonces si solamente dices vamos a hacer que la forma de producir sea diferente así como pueden decir muchas organizaciones alternativas digo que bueno que lo hacen es una buena manera de iniciar pero no es suficiente si finalmente tienes que sacar tus productos al mercado y ese mercado es capitalista y estás abogando por tener una ganancia esa no es la forma porque si la finalidad última es obtener una ganancia y además que año tras año o periodo tras periodo esa ganancia aumenta entonces estás abogando por una forma de producción distribución y consumo de la manera capitalista o sea hay muchos que van a decir que están en contra incluso de las cooperativas como Cruz Azul y este como y Boy ¿no? Pascual pero yo finalmente digo que ellos tienen una están en una realidad porque ¿a dónde van a poner sus productos? si no es en el mercado que domina que es el capitalista a través del dinero si no se llegan a esos objetivos de eliminar o de modificar profundamente la forma en la que se produce distribuye y consume y además de esa escala mundial no se va a lograr el triunfo de ningún sistema de producción llámese como se llame que no sea el capitalismo es una sentencia prácticamente porque el capitalismo recordemos que es un es un modo de producción avasallador por así decirlo ahí donde el capitalismo ve otras formas de reproducción social otras formas de organización pues el capitalismo primero las contempla ¿no? las analiza las observa pero si ve que son un impedimento para la acumulación de capital las destruye entonces es por eso que vemos ahorita la intervención en la selva en el Amazonas con el ascenso de Jair Bolsonaro que o sea en un contexto en el que los recursos pues se están se están y la selva la candona y todas sus tribus que hay inexploradas y todo ya se están convirtiendo un impedimento para la acumulación de capital pues que hace Jair Bolsonaro pues con esta ideología pues abrir la explotación de sus lugares ¿no? o sea como dice Nadiechda mientras no se cambie algo que nosotros llamamos la contradicción valor y valor de uso ¿qué quiere decir esto? que por un lado están las necesidades de la eso es el valor de uso la satisfacción de estas necesidades y que por otro lado estén las necesidades de reproducción de la ganancia de la acumulación de capital mientras no se rompa esta contradicción no podemos hablar de comunismo ni de socialismo yo honestamente incluso a mí no me gusta decir que la URSS fue comunista ni siquiera socialista precisamente porque bueno yo lo veo como una deformación burocrática con el ascenso del estalinismo y con el ascenso estalin tenemos eso o sea no se rompe las necesidades de la población esta contradicción entre las necesidades de la población y las necesidades del capital un ejemplo es que vemos no lo sé centros comerciales abarrató pero las personas no pueden tener acceso a ellos tenemos bodegas repletas de calzado y las personas no pueden tener acceso a ese calzado es una contradicción o sea dirás no pues es que hay que pagar por ellos y es así como ¿por qué diablos la humanidad está sujeta a ese tipo de lógica ¿no? de la ganancia o sea ¿por qué estamos hechos hacia el consumismo ¿no? o sea realmente la humanidad está mientras más consumas más tengas la gente cree que vales más o que no es que no es contar con lo mismo es tanto estas dinámicas de producir o sea se produce pero solo se produce y estas mercancías solo pueden ser obtenidas y solo pueden estar solo pueden realizar su función de satisfazores satisfazores de la necesidad si hay una ganancia de por medio pero para el que eso es para quien lo produce es que precisamente es porque hay que hay que eliminar todo este pensamiento uno se dirá no pues es que este por el empresario ¿no? o sea el produjo el invirtió la aportación de Marx es analizar todas estas dinámicas de producción de distribución y de consumo o sea Marx demuestra científicamente que la ganancia solo es posible mediante la no remuneración de trabajo es decir parte del trabajo porque la otra parte que es remunerada se le llama salario o sea tú trabajas tu formación de ocho horas y tu salario lo reproduces en las primeras dos horas una hora o dos horas lo demás Marx lo llama plus trabajo y es lo que se queda para el capitalismo el capitalista ¿verdad? entonces o sea pensar en esos términos de ay pobrecito el empresario tuvo ciertos costos pobrecito mi patrón piensa el profesor yo decía siempre me equivoco siempre me equivoco en el capítulo porque no me acuerdo con los capítulos pero es la acumulación originaria que después este yo iba a decirle pero no otro marxista este habla sobre la continuación de la acumulación originaria en el sistema financiero es decir no solamente el capitalismo ahora este despoja a la comunidad ¿no? o sea a toda la sociedad a través de la propiedad privada no solamente lo despoja a través del robo la usura y no o sea todo ¿no? sobre todo el robo de la usura sino que estas formas del robo y de la usura se multiplican a través del sistema financiero cuando la economía se financiariza a través del pago ¿no? con la tarjeta de crédito ¿no? o sea con la tarjeta de la nómina ¿no? que antes daban la antes te daban tu dinero ¿no? de tu salario el dinero ¿no? peso sobre peso peso sobre peso y entonces por eso es que luego hasta conocemos este caso de que les robaban lo de la nómina a los contadores o a la gente que se dedicaba al pago de la nómina y les robaban ¿no? el famoso maletín era robado con toda la nómina o se lo apostaban ¿no? toda la nómina sino que después vino la financiarización y entonces era con a través de la tarjeta de de la nómina ¿no? de débito y luego a través del crédito y entonces así el sistema financiero a través de los bancos se queda se sigue quedando con el dinero de los asalariados sí porque lo cliente mucho ¿no? pero bueno esos ya son temas que tenemos que hablar poco a poco son pagas por eso son cinco semestres y hacer más cinco semestres el estudio del capital que no nada más era el capital sino eran otros textos de Marx precisamente como decíamos al principio ¿no? para entender el funcionamiento por completo del capital de todas sus formas y de cómo y de esta del método ¿no? ¿y ustedes se lo vieron a entender en un momento dado? pues vidente que lo seguimos estudiando ¿eh? lo seguimos estudiando porque es algo muy complejo eso sí o sea Marx es un genio importantísimo para los que lo conocemos precisamente porque es el el análisis que hace el capitalismo él define el capitalismo ningún otro autor ha podido definir qué es capitalismo lo confunden con el mercado el mercado no es capitalismo es parte del capitalismo pero no es capitalismo entonces Marx es precisamente tan importante y a veces su genialidad es inconsciente para mí o sea porque imagina hacer una descripción entera completa y científica de lo que es el capitalismo o sea de la realidad de la realidad material que te rodea ¿no? o sea todos oímos hablar de ese sistema ¿no? hay estar en contra del sistema o es parte del sistema de ese tipo de cosas ¿no? pero solo ha habido una persona en la historia de la humanidad que ha logrado comprender el sistema y plasmarlo en un libro y ese es Marx y es por y ese es el capitalismo plasmarlo en un libro sí es Marx pero no es un libro es un son tres tonos ¿no? no es literatura fácil no es literatura para todo el mundo ¿verdad? no lo sé yo creo que con cierta dedicación y un poco de tiempo es para estudios a eso me refiero no es como agarrar yo que agarro el libro vaquero y la mayor parte del pueblo de México lee el libro vaquero de hecho ya para despedirnos había un proyecto muy muy bueno en la ocasión lo platiqué que precisamente decían que los mexicanos solo leemos el libro vaquero y un grupo de intelectuales dijeron pues vamos a escribir en el libro vaquero y se hizo el proyecto el proyecto el primer tomo lo escribió Jordi Soler seguramente lo conocen este joven escritor vive en Barcelona aunque es mexicano y yo tengo ese primer libro el segundo lo iba a hacer este ay este señor de la revista proceso ¿cómo se llama? un intelectual muy reconocido y había una lista grande de escritores que iban a hacer el libro vaquero una semana imagínate la cantidad que iban a vender nunca habían vendido tantos libros como los hubieran vendido porque son tirajes creo que de medio millón de ejemplares a la semana entonces yo cuento con ese de Jordi Soler y yo quise comprar todos pero nunca aparecieron por ahí algo no les pegó pero había muchos intelectuales muchos escritores interesados imagínate haces una historia y te la venden en una semana es como mis sueños de que una telenovela de Carlos Mars hay un marxista muy famoso que tiene una labor tiene una labor parecida que trata de incluir el marxismo en ciertos temas así como el cine el análisis del cine el anime película es muy conocido se llama Slavok Slavok Jicek es como mi análisis de por qué el señor de los cenillos el gran ojo es el capitalismo y el proletario son los son los hobbits los hobbits ¿ya le diste toda esa saga? Sir Marillion sí pero los otros no yo solo yo solo yo el hobbit yo solo no es que primero va el hobbit no primero va a Sir Marillion porque el Sir Marillion bueno eso es otra historia eso es otra historia bueno pues agradecemos mucho aquí la presencia de la maestra en economía nadie es da no no es el maestro en economía soy maestra en urbanismo maestra en urbanismo y la clase licenciada en economía y se enoja que me diga licenciada ¿te diste cuenta? en este el profesor yo económico también soy especialista al joven ¿cómo dice el proceso? en deformación el joven economista en deformación agradecemos a Alexis agradecemos a todos los que nos ven por allí llegó Eva Luna saludos chicos dice para todos los que nos vieron por favor denos like pónganos ahí a los economistas que están ahí en charla de libro y también a los que están en micro microficciones escriban porque si no ya no voy a escribir mis historias o si son metas esa es buena bueno este ya que estamos ya que dio el anuncio aquí la licenciada tenemos un grupo de microficciones para quienes les gusta escribir acabamos de abrir apenas tenemos una semana y media no algo así o una semana así es muy poco y este bueno obviamente está ahí en la administración Eva Luna en la diezda y un servidor que Alexis vimos que es muy buen escribidor de microficciones y hay muchos este muchos invitados aquí de economía así que los invitamos y a quien quiera agregarse por allá ahí va a este ¿cómo se llamen que nos dijo no me no me dicen nada este Lalo que ayer ayer cumplió ayer cumplió ayer cumplió ayer cumplió años Eduardo el que nos dice que no le comentamos nada en microficciones y también a Iván que anda un poco depre a las compañeras también a Dianita este también a Dianita que pone muchas cosas muy interesantes ahí en microficciones que escribió lo del perro así este sí sí me dio por eso una conclusión dije bueno como que la nariz es un perro bueno cada quien tiene sus gustos y afición pues eso fue todo el día de hoy nos despedimos porque aquí en la facultad van a empezar a cerrar creo que cierran a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde nos quedó un minuto bueno vamos pues por las cervezas que quedó de invitarlas aquí la doctora la diez ya nos dijo sí ya quedó ya quedó otro litro de café bueno pues gracias compañeros esperamos este en otra charla de libros por favor quien nos ve después este compartan esta charla para que la vean ustedes la compartan más adelante en sus perfiles y déjenos ahí un comentario o por lo menos un me gusta para saber que nos están pidiendo me perdonen todos los de economía política por no ser precisa como ustedes perdón les invitamos está abierto este canal para quien quiera hacer uso de hay otra cosa ya que andamos de nostálgicos digo de nostálgicos porque aquí toda la facultad los compañeros ahora profesores y algunos que no son profesoras este es mi anuncio este que cumplimos 20 años 20 años de haber emprendido una huelga el 20 de abril el consejo nacional de huelga no el consejo general no llegamos tan lejos estamos chavos estábamos chavos yo estuve en el consejo nacional de huelga estuve aquí en 68 entonces este pues un saludo a los compañeros y también que a revisar las cosas positivas que si se lograron y también lo que no se logró y también hasta lo malo que se provocó porque yo creo que si hubieran cosas malas pero que finalmente nos lleva a un balance general de que aún seguimos aquí y seguimos este digamos que en diferentes lugares pero y con un análisis a lo mejor hasta distinto de la realidad pero digamos que continuamos en esa lucha constante de lo que se debe de hacer y de lo que se tiene que hacer claro bueno pues ya abriendo estos comentarios por parte de Alexandro Guerrero también maestro que está aquí en la facultad de filosofía van a tener unos eventos la próxima semana del 2 al 4 de mayo con relación a este aniversario del movimiento ya ya los estaremos posteando esta información y pues al día de hoy ahora sí buenos días buenas tardes buenas noches adiós a todos